Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado y coagular No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénceme Que no es solo yo Que no me amas Si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo imperfecto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo Amor Yo me quedo Si tu quieres Yo suspendo ese vuelo Reúnense Reúnense Maldito sentimiento Maldito sentimiento Sin impedimento Yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo Amor Yo me quedo Si tu quieres Yo suspendo ese vuelo Maldito sentimiento Oye Que feeling Maldito sentimiento Maldito sentimiento Yo me quedo Si tu quieres Maldito sentimiento Tu me quedo Yo me quedo, mami, yo me quedo Te canto serenatas en las mañanas al despertar Yo me quedo, ay more, yo me quedo Con mi guitarra te imploro, no me dejes marchar Yo me quedo, mami, yo me quedo No permitas que tu enfado me haga un desaire Yo me quedo, ay more, yo me quedo Pero si es tu decisión que yo me vaya Me destroza este final Quítame la pena y el dolor Quédate otro rato, ellas son las dos Ella no merece más mi amor Ella es mi pasado sin dolor Tú que la conoces, haz que yo la aborre Que no puedo más Desde que te use de pañuelos Sécame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidarlo antes del lunes Amiga, te ruego que me ayudes Es que otra semana mala Yo no sé si se aguantará Corre de mi cama su perfume Devuélveme la esperanza Que mi corazón no avanza Y su recuerdo me consume No he sufrido más con este amor Que ya tengo llagas en el corazón Y ella no merece mi dolor Es de mi pasado lo peor Tú que me acompañas en esta madrugada Déjate que va Déjate que use de pañuelos Sécame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidarla antes del lunes Amiga, te ruego que me ayudes Es que otra semana mala Yo no sé si se aguantará Corre de mi cama su perfume No quiero olvidarme de ella Por eso necesito tu ayuda Quédate hasta que amanezca Y deja que te use de pañuelos Sécame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidarla antes del lunes Amiga, te ruego que me ayudes Es que otra semana mala Yo no sé si se aguantará Corre de mi cama su perfume Devuélveme la esperanza Que mi corazón no avanza Y su recuerdo me consume Este sentimiento, florito Ella que te use de pañuelos Sécame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidarla antes del lunes Amiga te ruego que me llores Es que otra semana mala Yo no sé si se aguantarla Bórrame mi cama de perfume Devuélveme la esperanza Que mi corazón no avanza En su recuerdo me da su bebé Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día Quince de noviembre a las doce del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Estuvo vivo a parar Pero él le di que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Eso es la canción que quiero llorar Con amor Quipo Rodríguez Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los quismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Quiero Su morirá a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mambo Me despido Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Ya ves Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo No es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que eres solo objeto Dentro de tu intimidad Que hubiera guardado Los mejores besos Que esos que te daba Para quien sincera Que si le importaran Para otra persona Si los valoraran Si los valoraran Pero dijiste Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Sin darme cuenta en tus palabras creí Si hubieras Si hubieras sabido Que querías jugar Que eres solo un juego Luego de tu intimidad Me hubieras sabido Me hubiera guardado Los mejores besos Que esos que te daban Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Si me valoraran Para otra persona Si me valoraran Oye 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 Me guiro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor Partir Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría Jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós Adiós amor Me voy Y esta vez Para siempre No vine No vine sin más Atrás Porque sería fatal Adiós Amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele Perderte Me resignaré Me resignaré Olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos Mi reina Cristian Noval Estás escuchando Año Y nuevo Desde hace tiempo Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría Jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós Adiós Amor Me voy De ti Y esta vez Para siempre No vine sin más Atrás Porque sería fatal Adiós Amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele Perderte Me resignaré De olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Siento que la vida Me ha cambiado Desde que matizas Lo adorado He perdido Tantas cosas Tanta sensibilidad Que a mi me parece Tan extraño Pensar que sigues Haciéndome daño Para mi no es nada fácil Tanta frida Nuevamente te soñé Nuevamente te soñé Y me sigo preguntándome Por qué me desperté Por qué me desperté Justo en el momento En que yo te besé Por qué te has ido Por qué me desperté Por qué me desperté Por qué me desperté El rey lebró El rey lebró Siento que me desperté Siento que extrañarse Me ha llevado Tantas realidades De mi lado Que no tiene gran sentido Lo que tú me das Y a mi me desperté Sé que los años Nos irán haciendo Más extraños Para mi será más fácil Enfrentar mi realidad Nuevamente te soñé Y me sigo preguntándome Por qué me desperté Justo en el momento En que yo te besé Por qué te has ido Mi amor Nuevamente te soñé Y me sigo preguntándome Por qué me desperté Justo en el momento En que yo te besé Por qué te has ido Por qué me desperté El rey lebró La calle A la nota Tú no querías colores Pues no te has ido Por qué me desperté Nuevamente te soñé Y me sigo preguntándome Por qué me desperté Justo en el momento En que yo te besé Cuatro abrazos Y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano Mi mano De todo Escapamos juntos Pero el sol caer Tanto pa' la playa Tú eres que el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mataribe Viendo tu cintura Tú le coquetera Eres tu sabullo y el menú Al viento Estoy contento Para al viento Estoy contento Para al viento Aprovechamos el bol Ya valiente Vamos a disfrutar La piente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Vámonos tropical Por to' las cosas Pa' que te sueltes Pa' que te sueltes Pa' po' a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir Santo Domingo Pa' que te sueltes Pa' po' a poquito Y pa' vacilar No hay que salir Santo Domingo El fútbol Vamos allá El fútbol Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya solo lo encontré En tu mar, mi mar De todo Escapamos juntos Pero el sol cae La rampa la playa La cura te da la Guerra la pantalla Abre la medalla Todo el mal caribe Siendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres tus cabulles, me gusta Estoy contento Para estar viendo Estoy contento Para estar viendo Homera, el rey Carro Llegó la brasa El fútbol Anoche salí con los amigos Tuve un descontrol De luz de la calle a la casa Y sin querer tome demasiado Llegué tiempo siete a la casa Ya me quemaba el sol Peleando en la casa Peleando en la casa Y el sol quemándome siempre Dale, deja, dale Llegame la ventana Prendeme el aire Dame una bocella De soda grande La cantecito, doce, 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 doce Y de agua Dale, deja, dale Llegame la ventana Prendeme el aire Una bocella de soda grande La cantecito, doce, doce, doce Y de agua Anoche salí con los amigos Tuve un descontrol Te vi toda la noche a los tragos Y sin querer tome demasiado Llegué tiempo a las siete Y me quemaba el sol Y mujer peleando en la casa Y el sol quemándome la fuerza Dale, dale Prendeme la ventana Prendeme el aire Dame una bocella De soda grande La cantecito, doce, 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 doce Dale, deja, dale Llegame la ventana Prendeme el aire Prendeme la ventana Una bocella de soda grande La cantecito, doce, 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 doce Dale, vieja, doce, doce, doce Dale, 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 dale Llegame la ventana Prendeme el aire Una bocella de soda grande La cantecito, doce, 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 doce Uh, 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 uh Siempre van a hablar Pero no importa Lo dire, siempre van a hablar No sé, siempre ha sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees, que no sé Y ahora te vienes, que no pide a ti Quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees, que no sé Y ahora dime que me envidia Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí A la gente en la calle A gocele Juego, 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 Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego El final Dejo a mi manera nadie me controla Y por nadie yo voy a cambiar Me gusta la calle, explota el dinero Que lo vacilo y no paro a jangar Pero nadie me puede sin a mí Para eso tu cielo suda y me jodí Yo no te lo saqué Y en qué locatica el carajo Te impute eso a ti Comiendo y viajando Siempre disfrutando Oh, oh, oh Esta vida cuenta que se está acabando Y con los momentos Solo recuerdo por lo que te va a quedar Porque nada de los másteres Cuando te muera te va a llevar Siempre van a hablar Siempre van a hablar Pero no importa Los bailes siempre van a hablar Que digan lo que quieran de mí Si tú tú no te interesa Es pa' la de media Me envidia Y me envidia Y me envidia Y me envidia Y me envidia Que digan lo que quieran de mí Y me envidia Con la puerta a la calle Y me envidia Como dice el fuerte dirán los ojos Siempre es solo Xical de cocina El malo Ven a acá en cámara Oh and Dímelo tanto El abusador �� Siempre van a hablar, pero no importa El jefe siempre, siempre, siempre va a hablar Que digan lo que quieran de mí, que no sé, que yo sé Que hagan de mí, que mentiré a ti, que lo malo también Que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí, que no sé, que yo sé Que hagan de mí, que mentiré a ti, que le lo malo a mí Que digan lo que quieran de mí, que eso es lo que yo ¡Eh! RG-Lobo Dime, cuando RG-Lobo RG-Lobo Mala, la taza Mala, ay RG-Lobo RG-Lobo Dale mambo, dale mambo Chavo, chavo Hoy se ve Dale Rambo, coño Que digan lo que quieran de mí Dime ustedes que yo sé Que hablan de mí Que me pilla y quieres lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí ¡Oh! ¡Porque un mal de nuevo! ¡Zub, zub, zubo! Un hombre vino de mamá pero yo no lo conozco Vino de mamá pero yo no lo conozco Puse pal sencillo largo, puse cacharrones cortos Puse pal sencillo largo, puse cacharrones cortos Pero yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco Las mujeres son como la naranja Las mujeres son como la naranja No te salen por ti, no te salen nada No te salen por ti, no te salen nada Las mujeres son como el carnicero Se comen la masa y dejan los huesos Pero yo no los conozco Soncillos largos, calones cortos Y llegó la mamá Juana Chichi Y que aguanten su presión de nuevo Si se volvieron de mamá yo no voy a maltratar Volvieron de mamá yo no voy a maltratar El otro volvieron de mamá yo no voy a maltratar El otro volvieron de mamá yo no voy a maltratar Pero yo no los conozco Yo no los conozco Yo no los conozco Soncillos largos, calones cortos Soncillos largos, calones cortos Soncillos largos, calones cortos El otro volvieron de mamá yo no voy a maltratar Soncillos largos, calones cortos Y después dicen que es fuerte Pero con mucho fuerza Sú, sú, súmame Trafica, brera, yo soy el jazzista Y tú quién eres? Los críticos lo consideran el tema musical de la década Y el símbolo de la toca Otros brazos quisieron alejarte de mí Y otros besos creyeron que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe tan lejos de ti Mis días transcurren tristes, quisiera morir Sin tu amor, Elizabeth Sin tu amor, laray, lara, lara Sin tu amor, laray, lara, lara Sin tu amor, lara, lara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Laray, lara, lara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Laray, lara, lara, lara Laray, lara, lara, lara Laray, lara, lara, lara Laray, lara, lara, lara Laray, lara, 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 lara Laray, lara, 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 lara Laray, lara, 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 lara La experiencia no improvisa pa' frito Esto es lo que se llama una cátedra bachatista José Manuel, directo al corazón Vuelvo atrás en mi vida Y aún escucho tu voz Mil palabras perdidas De un poema de amor Perdóname pues si olvidas Rincores de ayer Recobra la fe perdida En nuestro querer Vuelve a mí Elizabeth Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mi lado te lo pido Vuelve pronto por favor Elizabeth Vuelve a mí La ra y la ra 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 Vuelve a mi lado te lo pido Vuelve pronto por favor Elizabeth Vuelve a mi lado te lo pido Vuelve pronto por favor Elizabeth Vuelve a mi lado te lo pido Vuelve pronto por favor Elizabeth Al amanecer un frío intenso mi cuerpo sintió Entonces busqué mi cuerpo en vano y estaba tu adiós Y yo recordé que hacía tiempo lo nuestro acabó Y no sé por qué hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí si cada noche siempre era el repuntar? Es que yo sin ti soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que un día volverás porque tú al fin También mis besos muchas veces se notarán ¿Qué será de mí si cada noche siempre era el repuntar? Es que yo sin ti soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de mí si cada noche siempre era el repuntar? A veces pienso que un día volverás porque tú al fin También mis besos muchas veces se notarán Ay mamacita ¿Qué será de mí si cada noche siempre era el repuntar? Yo no aguanto eso Yo no aguanto eso ¿Qué será de mí si cada noche siempre era el repuntar? Es que yo sin ti soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de mí si cada día volverás? ¿Qué será de mí si cada noche siempre era el repuntar? Es que yo sin ti soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de mí si cada noche siempre ha el repuntar? A veces pienso que un día volverás porque tú al fin También mis besos muchas veces se notarán ¡Pichonado de ahí! Dale acá, dale acá, dale acá El amaneceré de tu auto Mierda esta mañana No creo en arrepentirme de los hechos Jehová no se equivocan Te me puso en el camino como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno, tu brillino Pero sigo de pie Yo firme no me doble Salí de los vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio, mujer Tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y la excusa es que no puedo ver Trágame tierra Que se soltó, Teodoro Y le gusta mi bachata, mi hija Teodoro Nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para las mami Todo lo que brilla no es porque si ahora tú no eres primavera Fuiste un invierno, fuiste un invierno, pero sigo de pie Yo firme no me doble Yo firme no me doble Salí de los vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete pa'l A mí nadie me puede vencer Así que soy yo, de pie de y de hielo A mí nadie me puede vencer Yo salí intacto de tu infierno El diluvio no me afectó Hoy yo sigo indicto de tus juegos Y tu hermana me besa mucho mejor Así que soy yo, de pie de y de hielo A mí nadie me puede vencer Lloro, el man está buenísimo Y eso, Romero, que usted no viste a la mamá Esa es la que está buena de verdad Y como así, te di tu temor Y sigue el chaval Con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una mara Y la asesina Y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quien eres tú Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina Esa vaina Me acorrala Una psicología que me atrapa Esa vaina Esa vaina Voy a permitir tus chantajes Aunque resulten Tú eres mala Tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima Y tú ves a la cima y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología que me atrapa Dígame chaval Pero es verdad Que malo a ti Mala Tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología que me atrapa Sentimiento Un espectáculo de primera Un artista en su más alta dimensión Join your seat for the Lord 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 Gracias por ver el video.